No está en el chat, como así? Uy concha su madre Yo cuidando mis cosas Su madre mira ese perro Conmigo seis No he exagerado Yo podría darle su condón a mi pene No, eso es verdad Es verdad Mi pene Si te mide esto o menos Más te vale que bajes el tonito cuando me digas Ay pero como que cinco Con cinco Como que cinco está mal Amigo que quieren Que más quieren Ojo El audio Puta Es que era parte del ataque Con un cabezazo Hombre mudo saca tema musical Y pone a temblar a Beth Bannick Oye pues este Igualito dice, mamalo Yo a los siete años haciendo una prisión Para que, para los que se portan mal Jugaba solo Yo a los siete años haciendo una casa segura Era Para que O'Brien no me mate Yo construyendo una mansión para que solo le ponga una cama y una mesa de grafteo Saludos desde Sinaloa Chófer trafiquenos al de negro Próxima parada Próxima parada Próxima parada la mía y la del chófer El de negro que levanté el brazo y nos escucha Ni nos muera un chico de negro Si, es el caso Que está viendo el de negro No hay nadie No hay nadie Siéntese en la parada señora No nos miren así No nos miren así Vot y Amano, llevalos al punto que tengo los fierros El chófer salió del penal ayer El chique del que se asoma El que no baile paga pasaje Soy el del fondo a un lado de la ventana El de negro agarra bien la palanca Ok, no Hola, guapos Se queda de risa Te cuenta que prácticamente Los jóvenes solo entienden lo que pasa El chófer El chófer al terminar su ruta Se pone los vestidos de su mujer Y se va a la esquina Se queda de risa Se queda de risa La próxima parada es la mía Su suscripción a maduras calientes ha caducado Por favor, díganle a anudar para reanudar su suscripción Se ríe En 500 metros Gire a la derecha y impacte contra el muro Una cura Toriyama Si el que muere es guapo El que mire es guapo Para, pero acá no hay cobrador Y el cobrador no está acá Cuidado que yo me subí y el chófer me seducio Está bien guapo el de blanco Jajaja El señor de Jajaja Próxima parada a la del chófer Mi papá, li Próxima parada a la casa de mi abuela Soy el de al fondo El señor Pobre 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 No lo suelta Próxima parada a la del chófer Estaba mal esa la parada moriendo El chocer choco ayer dos veces Uy Musito Próxima parada a mi casa Jajaja Manillito El de lentes me graba El de lentes me graba Yo también quiero una galleta Me graba de frente Galletas gratis cortesía el chimichangas Agradezcanme pues El de lentes es mi suegro PVP Lanco El de lentes está hermoso Disfruten su última comida Próxima parada a el barranco Se cagan de risa en estos Facebook del de camisa azul con lentes Por lo general están todos serios Ayer me robaron en ese bus Jajaja En veinte kilómetros Gire a la derecha con dirección al barranco Jajaja Al barranco Nos quitaron la vista las Warson X Noo se fueron a la mierda acá El chófer huele los asientos cuando todos se bajan Jajaja Lo cagaron a mi causa Oye que fue con el perrito vaguito Lo cagaron Está que le interviene acá también Está que me tapo una foto por el señor No tiene papeles Jajaja Mi niño interior Siendo feliz Yo comprándome el setup gamer Puta madre Yo comprándome el setup gamer Y que me habría encantado tener cuando era pequeño Jajaja Me ha cagado Más diferencia una mierda Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Yo también me he comprado muchas cosas Cuando era chiquito no me pudieron comprar Ya cállate Cállame Ok Creo que entendió la indirecta Tampungo Ya se muera Jajaja Han pasado varios años desde el día de mi muerte Pero sé que para ustedes todavía estoy presente Y aunque mi cuerpo esté ausente Yo sigo vivo en mis oyentes Y aún busco la luz que dice la gente que vería Cuando mi alma del cuerpo salía Y yo la veo todavía Regresó El villano después de que a Naruto le dijera que antes era como él Joder tío Y lo siento macho de verdad Lo siento mucho tío Siento mucho por lo que he tenido que pasar tío Left for the Hunter y a cover No espero No espero No odio Ya tengo bastante conmigo Ay ¿Qué le hicieron a Hunter? Jajaja Lo peor hicieron Jajaja Lo comentaron Lo rechazó la witch Jajaja Silencio Pusieron Tony Pink I'm ready for I'm ready for God you I'm ready for God you Tony Pink Me vee Tony Ronzado No siente nada Y le chantan esta canción que dice Ya te he olvidado Ya te he olvidado Ya te he olvidado muchach Ay Ay Escuchate esto que me traigo entre manos Coreame las dos primeras Coreame las dos primeras Coreame las dos primeras Coreame vos Coreame Quítate la ropa lentamente Quiero coger con mi tío Quítate la ropa lentamente Puta, nada más ya volvieron los tíos Cuidado si sospechan los vecinos Que mi tío es mi marido Mi tío es mi marido Mi tío es mi marido No, 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 no Mi tío a mí me saca los gemidos Un pene que jamás me había comido Mi tío a mi me cumple los caprichos Donde somos masoquistas y me la echan el fundido Que mierda Que mierda